Editorial Corporativo de Medios de Comunización Presenta Pasaron los meses y con eso reflexionamos quiénes éramos quiénes somos y quiénes queremos ser Pasamos de una normalidad absoluta a un incierto total Pero ya es hora de salir a mirar al mundo Por eso en Casántica nos preparamos estos meses y comenzamos desde cero como cuando comenzamos por primera vez y aunque nos falta aún mucho por recorrer es mucho más lo que ya llevamos ganado Abrimos con cautela pero fuerte para recibirte Desde la piscina al restaurante pasando por nuestra galería ya que nuestra hacienda demuestra que cuando hay cimientos fuertes hay esperanza hay amor hay vida así que ven y llena tu vida con Casántica una mirada a Oaxaca Hola amigos Buenas tardes Bienvenidos a su programa de Mujer Es Para nosotros es un gusto que nos acompañen en este programa Les platico Hoy nos encontramos en nuestra empresa orgullosamente patrocinadora Mezcales Finos Casa Zárate Como siempre nos reciben bueno con los brazos abiertos y súper consentidos y nosotros felices de estar aquí en Mezcales Finos Casa Zárate Más al ratito ya van a poder ver todos los productos que ellos ofrecen estas diferentes mezcales y las hermosísimas botellas que tiene Mezcales Finos Casa Zárate Bueno les recuerdo Mujeres es un programa en donde vamos a estar llevándoles semanalmente estas pláticas conversaciones con mujeres bueno que nos cuentan su historia de vida de superación ejemplos de vida muchos de ellos y para mí es un gusto que nos estén acompañando Les recuerdo mi nombre soy Monserrat Oribio y recuerden que nos pueden sintonizar a través de nuestro Face de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación también está la página de Al Ritmo del Albañil el grupo de Face de Al Ritmo del Policía también ahí estamos compartiendo los links del programa los invito a que descarguen nuestra aplicación en www.smc.tv para que nos traigan ahí todo el tiempo en su celular y no se pierdan ninguno de nuestros programas si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer llamándonos a nuestro teléfono en cabina el 951-688-6981 pues ahí con muchísimo gusto vamos a recibir sus llamadas también nos pueden dejar un mensajito ahí en la página y nosotros felices felices de contestarles pues el día de hoy ya ven que me encuentro muy bien acompañada están nuestros amigos de Motoclubs Unidos de Oaxaca y está con nosotros Guillermo Portilla hola Guillermo ¿cómo estás? hola muy bien mucho gusto ¿cómo estás tú? bien bien gracias bueno ya saben que tenemos vamos a platicar con dos grandes mujeres ejemplos nos van a decir su pasión por las motos el día de hoy aquí nos trajiste del grupo aquí tenemos a la compañera Ari que es presidenta de su motoclub por favor hola yo me llamo Ariadna soy presidenta del motoclub Only Family ay miren que interesante que padre y cuántos aproximadamente cuántos integrantes tiene tu motoclub ahorita somos este poquitos somos como unos 10 integrantes ajá ¿y de dónde surge la idea de organizarse o tú organizaste a un grupo? ¿cómo te surgió esta idea? no de hecho el motoclub fue fundado hace como unos 7 años 6 años y este pero no yo me integré fui primero integrante y todo y este de ahí pues pasando los años fue fue cambiando o sea porque el motoclub era más tuning más modificaciones y eso pero ahorita ya ya no es ya no es tuning porque era más de motonetas y ahorita ya son motos motocicletas entonces este ahorita ya nada más es más pues la pasión por rodar conocer y ese tipo de cosas ¿y a ti de dónde te surge esa pasión por rodar? ah pues mediante fui conociendo a este pues amigos que están dentro de este ámbito pues como que me invitaron me dijeron no pues primero pues me invitaron al motoclub y era pues más tuning y eso cargaba una motoneta entonces este pues pues de tanto que me insistieron y me insistieron pues empecé a a este acompañarlos a sus juntas y así pues poco a poco me fue gustando pues el ambiente ¿no? más que nada pero tú desde chiquita ya decías ah yo quiero manejar una moto ¿cuándo fue el momento? o fue también por necesidad ¿cómo fue? de hecho sí fue al principio por necesidad porque trabajaba entonces salía muy tarde y constantemente pagaba taxi entonces este pues se me hizo más viable comprarme una motoneta porque pues ahorraba más más este más dinero y todo lo que gastaba en taxis pues lo lo ocupaba para hacer los pagos de la moto ah bien que organizada ¿ya ven? ¿ya ven cómo son las mujeres organizadas? entonces en realidad fue por una necesidad no fue tanto porque dijeras ay este siempre desde chiquita yo veía no 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 o sea sí me gustaban pero no como que no como que no me veía a futuro ¿ves? con una moto entonces este pues fue por necesidad al principio y después me empezaron a invitar y así entonces pues como que no en ese momento no tenía mucho tiempo libre y salía muy tarde entonces pues empecé a ir pero pues ya llegaba yo un poquito tarde a las reuniones y es y así y poco a poquito pues como que me fui metiendo ya empecé a a este pues a conocer más personas que pues les guste este tipo de cosas ¿no? entonces este pues poco a poco me fui metiendo y de ahí fui fui conociendo este varias amigas dentro de esto porque como que se me hace un poquito complicado como tener amigas o sea mujeres o sea sí supongo como que de repente tú has de querer de hablar de otras cosas o ¿por qué lo dices? no o sea por mi forma de ser o sea no casi no casi con las mujeres como que no congenio mucho ajá entonces este sí se me complica un poquito pero fíjate que dentro de este ámbito pues empecé a conocer a muchas mujeres que pues les gustan las motos y eso como que como que tenemos muchas cosas en común ¿no? entonces empecé a ser muchas amigas en esto empecé a ser muchas amigas igual amigos de hecho ¿te sirvió también para ser amigas? sí me sirvió me sirvió muchísimo y este y amigos igual o sea siempre he tenido más amigos que amigas entonces pues sí he hecho muchas amistades muchas este pues dentro de de este ámbito o sea he he conocido a a este a personas que me han brindado este su apoyo y todo así muy incondicional entonces pues de ahí fue como que pues empezó a surgir más el el cariño y todo esto por pues por las motos por la pasión por las motos entonces tú ahora tienes más amigas amigos y realmente ustedes se ven dentro de estas estos clubs estas asociaciones organizaciones como una hermandad exactamente como una hermandad o sea encuentras este pues mucho apoyo ¿no? a veces de personas que que ni siquiera este conoces o este o que ni siquiera has tenido como que algún tipo de de relación entonces este te das cuenta que todavía existen personas que a pesar de que no te conocen no sabes no saben ni ni quién eres ni nada y este y te brindan te brindan apoyo oye ¿y tu familia que te decía cuando empezaste a manejar motos? no pues al principio pues no 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 estaban de acuerdo al principio pues no estaban de acuerdo ¿no? por lo que pues pues o pues este ¿cómo se llama? porque es clásico es el pensar en el peligro que puedes ¿no? es lógico de hecho este en el momento que yo les comenté que quería comprar una moto me dijeron no pues compra de una vez total el clásico comentario si a un hombre se lo hacen ¿no? entonces ahora mujer era yo imagino más el pensar más los nervios sí de hecho entonces este pues no me dijeron que no rotundamente no oye ¿pero qué moto traes? ¿cuál es tu moto? ahorita cargo este una Honda es este 150 pero aparte pues tengo otra tengo dos tengo dos ahorita ya tengo dos este bueno tres bueno y así va saliendo cuando termine el programa ya va a tener cinco no pues sí ojalá y sí que Dios te haya porque sí pero este no ahorita tengo tres tengo una motoneta tengo esta y tengo una Sharon bueno para los que sepan de motos saben de lo que está hablando ¿no? sí es este una moto tipo chopper como esta ajá y es este motor 750 yo la verdad te admiro yo le tengo pánico fobia a las motos yo digo que nunca me voy a subir a una o sea así la dejamos pero amigos vamos a un corte y ahorita regresamos chau 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 Gracias por ver el video 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 Entonces este mezcal tiene efectos medicinales y tiene efectos psicotrópicos Entonces ahí está, mire tenemos un espadín, tenemos tempestate, arroqueño Aquí tenemos un ensamble de tobalar con arroqueño y cannabis Y abajo tenemos un cuiche con cannabis, ok Y de este lado tenemos ensambles ¿Qué son los ensambles? Son mezcales que están hechos con dos o tres tipos de agaves Y entonces eso es un ensamble Para que sea un ensamble realmente se necesita cortar el agave el mismo día Pasarlo al tema del horneado junto La molienda debe ser junta La fermentación y la destilación tiene que ser todo junto No es que se unan dos mezcales Porque mucha gente lo hace así Eso no es un verdadero ensamble El ensamble es cuando la bebida molecularmente se une desde todo el proceso Aquí tenemos tres agaves silvestres Que es cuiche, mexicano y madre cuiche De este lado tenemos otro ensamble que es tempestate y tobalá Los mejores agaves de Oaxaca y del país Y de este lado pues nuestro orgullo Que son mezcales también como les había dicho Únicos en el país No lo han podido replicar Porque estos mezcales ya tienen una asesoría de parte Y el trabajo de un laboratorio Nuestros mezcales no tienen ningún tipo de químico Son totalmente naturales Son mediante el sistema ancestral Pero estos ya intervino un laboratorio Para que nos permitiera Que el activo de los hongos alucinógenos Con que están hechos Se modificara la silocibina Que es el activo del hongo Para poder embonar con el mezcal Lo que pasa es que la silocibina Que es el activo de los hongos Se nulifica Con el mezcal Se inhibe, se bloquea Entonces de ahí deriva Que es necesario Modificar molecularmente la silocibina Para que tenga el activo intacto Este es un Un mezcal con hongos Alucinógenos de Huautla de Jiménez Son claros Son amarillos Y dan una habilidad exquisita Única Y el efecto que tiene El activo del hongo Es que genera un relajamiento Más allá de lo normal que da un mezcal Y aquí tenemos Otro tipo de hongos Oscuros Que se llaman derrumbe Estos hongos alucinógenos Son de San José del Pacífico Donde tenemos unas cabañas Y los vamos a invitar Próximamente ¿Ok? Entonces Y de este lado Vamos a cerrar Con unos mezcales Que son con canales Aquí tenemos mezcales Como arroqueño Tobalá Huiche Espadín Desde un año Dos años Tres años Cinco años Y ocho años Índica Y sativa O sea La mota verde La mota Este Moradita O de otros colores Estos son los mezcales Que generamos aquí Y bueno Comentarles Ahí tenemos unas imágenes De nuestro palenque En este Coatecas altas Son con huellas de barco Y bueno Pues esta es su casa Cuando gusten El motoclubo Están invitados Obviamente Con la radio Que tan gentilmente Nos invitó A recibirlos Y pues esta es su casa Muchas gracias Muchísimas gracias Ya sé La envidia de varios Ahorita Estamos aquí En Casa Zárate Mezcales Finos Y pues esta Plática que nos dio El licenciado Luis Zárate De todos los mezcales Que tienen Las botellas Las cajas Ya saben ¿Dónde se pueden poner En contacto El licenciado Para las personas Para las personas Que ya quieran Hacer sus pedidos? Bueno Tenemos ahí Una página En Facebook Que es Casa Zárate Mezcales Finos O al 951-226-7515 Ya saben Entonces ustedes Marquen Pueden hacer Sus pedidos Si tienen que hacer Algún regalo Si quieren quedar bien Con alguien Si se le van a declarar A alguien Pues que mejor Que con una botellita De mezcales Pero que después Festejen el sí ¿No? Licenciado Claro ¿Y qué tal amigos? Ya se van a llevar Sus botellas Ya no van No sé cuál Ahora falta Decirme por cuál Exactamente Por cuál Si los alucinógenos O los de otra No sorprendido Por el proceso Sí, de verdad No, ya sabía Que había Con alguien Los alucinógenos Somos La primera empresa En el país Que lo hace Lo han intentado Pero no No, no, no No le dan Porque la silocibina Que es el activo Del hongo Con el alcohol Con el mezcal Con el sol Con el agua caliente Se nulifica O sea, se pierde Sí Entonces La silocibina Se tiene que modificar Molecularmente Para que pueda Embonar con el mezcal Nosotros ya tenemos Ese proceso Enorme, ¿no? Sí Sí, la verdad Sí Y ahora Después de esto Pues les voy a invitar A una pequeña degustación Cuando terminen Para que no vayan A Ya podemos terminar El programa Bueno amigos Vamos a un corte Y regresamos Aquí lo tienes todo El bosque de los duendes Y las hadas Un paraíso en la niebla El amor Y la felicidad Comparten la misma esencia Somos un desarrollo turístico Dentro de un bosque En San José del Pacífico Con una privacidad total Con una privacidad total Si lo que te gusta Es tener contacto Con la naturaleza Ven a disfrutar De frío Y de la niebla Al lado de una trimenea Y un buen mezcal Dile a esa persona Lo que sientes Bajo la luz De las velas En nuestra roca gigante Dentro del bosque Aquí no hay aglomeraciones Cada cabaña Está separada De las demás Tenemos las cabañas A tu medida Corazones Colibris Hongos Jaguares Y cerezos No lo pienses más Si lo que quieres Es salir de la rutina Somos tu mejor opción Pregunta por los paquetes Que tenemos para ti Síguenos en redes sociales Si lo que quieres Es vivir una experiencia única Comunícate con nosotros Al 9512267515 O al 9514204320 Busque de los huendes Y las habas Un paradiso en la niebla Amigos pues continuamos Aquí en Mezcales Finos Casa Zarate Empresa orgullosamente Patrocinadora De Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Y Radio Superación Medios de los Grupos Vulnerables Y la Ciudadanía Bueno como ustedes Ya saben Nos estamos con Nuestras amigas Mujeres De acero Oigan Fíjense que estábamos Platicando ahí Bueno de dónde Les salió el gusto Todos estos peligros Que ellas pueden pasar Al subirse a una moto Y bueno yo comentaba Que yo nunca me subiría A una moto Pero qué tal Isabel Platícanos Tú de A ti de dónde Te surgió este gusto Y dijiste Yo quiero una moto Pues creo que fue Fueron parte de Como de los amigos Y todo eso Porque de hecho Yo empecé como toneta Entonces la motoneta Fue así de De como que no me permitía Este salir más Entonces yo me propuse En comprarme una motita Un poquito más grande Poco a poco ¿No? Entonces cuando Cuando yo Tenía la motoneta Lo que me detenía Era la moto Sí podía ir lejos Pero era un poco más complicado Porque la velocidad Es un poquito más despacio Simplemente quedabas atrás Te tenían que esperar Sí Entonces de hecho Entonces yo dije Y cuando salía O me llevaban de copiloto O así Pero yo dije No yo quiero ir Yo manejando a tal lugar Y yo me propuse A comprarme mi propia moto De velocidades Y pues así Ya cuando ya me compré Mi moto Ya me empecé a salir Y a salir Y ya de ahí Me gustó tanto Que creo que es el gusto De ir a un lugar Y que te reciban Mis amigos Las atenciones Que te dan Entonces es una Es una sensación Muy buena ¿No? Entonces ¿Y qué pasa cuando Ustedes van manejando Y de repente No sé Van a llevar A alguien con ustedes Si esta persona Sobre todo si es hombre Si se siente Seguro De que Van ustedes manejando Les dicen No, no, no Mejor yo manejo O mejor Aparte ¿Cómo ha sido ¿Cómo es la respuesta? ¿Qué reacción tienen Los demás? Pues yo creo que Que varía mucho De la persona A la que llevan O sea Por decir Que este El copiloto Pues sí No, o sea Tiene que confiar Muchísimo En la persona Que va manejando O sea Necesita Porque a final de cuentas Le está O sea Nos están brindando Su Pues su vida ¿No? Porque pues En cualquier accidente Así Pues a final de cuentas Es el que lleva La responsabilidad De ese piloto Y sí Llevar a una persona más Es Pues sí Es una responsabilidad Y si te sientes Como Como este Un poquito Pues preocupado ¿No? O sea Ya no vas igual Como cuando vas solo Cuando vas solo Pues dices Nah Pues sí Que esto Sí Llevar a mi responsabilidad Nada más Exacto Es tuya Es tuya Es tuya Sabes que si cometes un error Pues ya es Sobre ti Sobre ti pues Pero cargar a una persona De copiloto Es Es un poquito Este Pues sí Preocupante O sea Una responsabilidad grande Que a final de cuentas Tú lo ves muy Muy este Muy normal ¿No? O sea decir Ah sí Me llevo al Pero pues igual También Depende mucho Igual del copiloto Porque a veces El copiloto También hace su parte ¿No? O sea no Tampoco Este Subes a la moto Y ya No También debes de saber Ser un copiloto Un copiloto Estaría complicado Y O sea A un viaje largo Pues sí Hay una que otras cositas Que el copiloto Este Ayuda mucho Es de que dijiste Viajes largos A ver La mujer de acero Que nos platique ¿Cuál ha sido su viaje Más largo En moto? En moto Sobre ruedas Sí Este Fíjate que ha sido Uno de los más satisfactorios El darle la vuelta Llegar a Tustepec Y de ahí Irme a Veracruz Este En una deportiva La deportiva Es muy cansada Pero creo que era Tanto a mi emoción Que En ese momento No lo sentí Y llegamos a A Tustepec Y dijimos Seguimos Y seguimos Y Yo llegué Súper contenta Súper emocionada Llegamos a Veracruz Fuimos por unos amigos Y nos regresamos Otra vez a Tustepec Y de Tustepec Para Oaxaca Creo que es El viaje más largo Que ha sido De manejo consecutivo Sí ¿Y cómo ¿Cómo se sienten Ustedes Normalmente Bueno Estamos acostumbrados A ver A que siempre Vemos a los hombres En las motos Y de un tiempo Para acá Bueno Empezamos a ver Este auge Independientemente Del movimiento Que traigamos Las mujeres Que estamos Incursionando Ya en otros ámbitos Que estaban Pues ocupados Mayoritariamente Por hombres ¿Cómo ¿Cómo las han recibido En la calle Se encuentran A otros Este Chicos en moto ¿Qué les dicen? De repente ¿Han sentido Ustedes Alguna Como algún rechazo Decir Ah es que tú No vas a aguantar Es que tú Esto O ha sido Todo lo contrario No creo que ha sido Todo lo contrario Porque creo que Así entre Hombres Este Creo que nos guardan Ese respeto Y nos cuidan ¿No? O sea Si nos vamos Quizás yo tenga Una moto más grande O Y tú tengas Una moto más pequeña Pero Yo me adelanto Pero me adelanto Y ya Te espero ¿No? Te voy cuidando Así como Por del hecho De que tú estás ¿No? Entonces Si nos cuida Mucho Y de todo Pues el respeto ¿No? Ante todo De hecho Creo que hemos Encontrado Más apoyo En los hombres Que En muchas De las mujeres Motociclistas Porque Los hombres Como bien lo dice La amiga Nos cuidan Nos van cuidando Se preocupan Y nos tienen Mucho respeto Y admiración A la vez Porque Muchos de ellos Manejan Una moto pequeña Y Y alguna de nosotras Tenemos una moto De De mayor cilindraje Y dicen Wow ¿Cómo es posible De que tú manejes Si estás chaparrito? Ni siquiera le llegas De mí no vas a hablar Entonces Entonces Sí Este Ellos nos cuidan Mucho Hemos tenido La fortuna La bendición De que hemos tenido Muy buenos amigos Y este Y amigas también Que hemos encontrado En este ambiente Que compartimos Las mismas emociones Y a raíz de eso Hemos compaginado En En el mundo exterior Fuera de las motocicletas A veces nos cuesta trabajo Tener amigas Pero dentro Pero dentro del motociclismo Como tenemos Los mismos gustos Los mismos deseos De salir a rodar De viajar De disfrutar De disfrutar el viaje De convivir Se siente una hermandad Muy bonita Con todos Con todas y todos Eso es Eso es padre La hermandad Que se puede Crear o lograr A través De un gusto De una pasión Así es Y es importante También lo que Estás diciendo O sea Como aquí Se crea Una amistad Una hermandad Pero fíjate Que Yo quiero pensar Si en algún momento Dejos de estas De estos comentarios De estas como envidias Que pudiera Que pudiera Ver Decir Ay porque Yo traigo Este tipo de moto Y yo no Y oye Este Como le puedo hacer Porque también puede surgir Eso que entre ustedes Se apoyan Y se digan Bueno mira Dependiendo de tu Este O sea De tu estatura Esto te conviene Más este tipo Este tipo de moto También en eso Ustedes Si también Nos apoyamos en eso Sobre todo Nos Nos gusta apoyarnos En el hecho De que ve creciendo más Tienes una motoneta Como lo que decía A veces se tiene que esperar Nos hacemos más tiempo Pues ve por algo más Con tal de ya No tardar No se te cooperan No se te retrasan No es que te retrasas A todos Y es que también Como nos vamos cuidando A veces se quedan atrás Y ahí es donde Las descuidamos Nos descuidamos Entre todo el grupo Entonces ¿Es un viaje Entre ustedes ¿Cómo se organizan? ¿Cómo le hacen? El clásico De que están nosotros Ah pues que las mujeres Lleven esto ¿Cómo se organizan? ¿Cómo es? Pues en primera Cuando vamos mujeres Depende también De la cilindrada Hay mujeres Que pueden manejar Más rápido Y otras que manejan Un poco más lento Entonces Las que manejan Más rápido Van hasta Hasta adelante Para ir indicando De que si hay un tope Hay un bache Hay un animal Inclusive A veces cuando hemos salido A rodar así En las noches Nos hemos encontrado Con vacas En el cerro Entonces Tenemos la obligación De dar la vuelta A girar Y avisarle A las que vienen atrás En medio Van las que son Un poco más lentas Y hasta el final Viene lo que es La barredora Que es la persona Que también Tiene un motor Un poquito más grande Y que en caso De alguna emergencia El último Pueda salir Alcanzar a la primera Y avisarle De que hay un percance Y entonces Regresarnos todos Para estar todos juntos Con la persona Que tuvo el incidente En realidad Todo él tiene un porqué Sí 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 De hecho Y los hombres ¿Cómo se sienten? Acompañando a estas Grandes mujeres Que están rompiendo Estereotipos Fíjate que son De las mejores experiencias Aquí con las compañeras Ahorita comentaban De que sus motos Chicas Que no corren Pues ahí caen En una mentira Aquí Ari no va a dejar mentir Ella tenía una motoreta Una 150 Cuando vean Ari Sí Yo con una 1200 Atrás No la alcancé En curva No la pude alcanzar Ella maneja Es una pelota excelente Igual otro Iba atrás De De ella Exactamente Intentó rebasarla Y mejor se le arrapó Su llanta Por intentar rebasarla No pudo competir Contra ella Con una moto chiquita Estas son experiencias Bastante Bastante muy buenas Bastante gratas Y son excelentes Pilotos Ellos Qué padre ver Cómo Lejos del fenómeno Que se pudiera estar Dando O pudiéramos estar viendo En donde Hombres y mujeres Al parecer No pudiéramos Trabajar a la par Aquí se nota Que sí Y sobre todo No nada más En apoyarse Sino realmente También reconocerles La fortaleza Que ustedes tienen No porque La mujer Nos caracterizamos Por ser muy fuertes Emocionalmente Y aquí lo estamos Viendo que también Físicamente No porque traer Una moto de estas Que ustedes ya pudieron Verlas en la primera parte Híjole No está Nada fácil Y bueno Yo lo voy a decir Yo realmente Las admiro Si requiere Bastante fuerza Bastante gusto Bastante Pasión Por lo que ellas Ellas manejan Pero bueno Tú ya nos platicaste Más o menos Qué te dijo Tu familia Cuando Aquí quiero escuchar Qué pasó ahora Con la familia Estas dos Qué les dicen Pues por ejemplo En mi caso Pues como soy hija Más Soy la pequeña Y soy la única Que ahorita Estoy con mi papá Pues al principio Sí cuando salía Así lejos Se le dificultó Mucho a mi mamá Porque decía Qué vas a hacer Por qué Y en dónde te vas a quedar Y no sé Ok no Entonces fue una Entonces de ahí Ya como ya Ya vio que no era No era así como Ay nada más va Porque o sea Ya vio en realidad Que es mi gusto Ir Salir Y le digo Es una distracción sana Entonces pues ahora Ya como que ya lo aceptan Del hecho de que Pues le digo Ya mamá Me tocan vacaciones Y me voy a entrar Entonces antes Era un poquito más difícil Porque pues como toda mamá No se preocupa Papá Claro Entonces sí fue esa parte ¿No? Entonces Sí, sí Ya como que ya lo aceptan Pero como que Creo que mi mamá Es un poquito más difícil Que mi papá Como que mi papá Es más Accesible Y mi mamá Es un poquito más Más como que más Más Aprensiva Ajá Sí Entonces sí por ejemplo Toda mamá Sí porque por ejemplo Igual este Yo le digo Yo empecé con una motoneta Y de ahí me compré otra moto Y de ahí me compré otra Una más grande Una 700 ¿Era no? Ajá 600 Entonces era un motor muy grande ¿Y de dónde van aprendiendo todo eso? Porque yo las escucho hablar Y me quedo Yo no sé qué Y yo Ajá Sí Así seguro Pues conforme a lo que Vas experimentando ¿No? Aprendiendo O sea con los amigos Esto O sea Porque a final de cuentas Pues en el ambiente que estamos Pues nuestra plática es de motos ¿No? Entonces Empezamos a hablar Que esta moto Que esta moto me gusta Que esta cilindrada es más grande Que esta sí es más grande Pero pues esta Me acomodo más Con esta O esta O esta moto Como que Sí es más grande Pero esta Que es más pequeña Jala más ¿No? O cosas así ¿No? Es una retroalimentación Entre todos Se da la plática Dentro de todos Y pues poco a poco Pues vamos aprendiendo Sobre la marcha Vamos aprendiendo Un poquito de todo Un poquito de todo Así de que No la debes dejar sin aceite Porque se te desviela Y cositas así ¿No? O sea Aprendes Sobre la marcha Y sobre lo que O sea Con los amigos Y así ¿No? Vas Pues ahora sí que Como esponjita Absorbiéndolo Lo que dice Lo que dice Lo que te dice El otro Las experiencias Exacto Oye fíjate Que a mí me gustan Estas ¿No? Pero Igual creo que El estilo ¿No? Porque por ejemplo Sí También eso Mi estilo es O sea Mi estilo es Chopper O sea Mi Yo Chopper Es mi comodidad Es ya mi estilo O sea Una deportiva O sea Sí es tan bonita Así como que Te estiliza más Te deja Pero yo creo Que así Es el estilo De cada quien Igual Sí También varía Mucho en gusto En gusto O sea Porque Por decir Como ella dice A ella le gusta Mucho la Chopper Y fíjate que ahorita Pues yo tengo Una chopper ¿No? Pero pues como que No me acomodo No O sea No es mi estilo Pues no No es lo mío O sea Yo me acomodo Más con una moto O sea La Una naked Que es más O sea Como la que teníamos Allá abajo La blanca Entonces La sentí así como La blanca Que estaba aquí Allá Sí claro Es que no me entendía Entonces Ay que fue muy odio Se te debe disimular Amiga Yo me quería ver Muy pro No Sí Entonces Este El estilo Deportivo Y así Pues sí Como que más ¿Y se prestan Las motos Entre ustedes? Casi no Casi no Eso tampoco Ni las motos Ni lo demás Ni el marido Ni la moto Ni la mujer No se presta Sí este Es complicado Porque En el motociclismo Tenemos Algo que La moto No se presta A menos de que seamos Muy 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 Así íntimos Entonces sí Te tengo la confianza Sé cómo manejas Sé que vas a cuidar Mi moto Porque de alguna forma Esa moto representa Para mí Un Un sentimiento De alguna forma Independientemente De lo económico El sentimiento Exactamente Le agarras Mucho cariño O sea La moto es como Como una extensión De uno Exactamente Es como parte Parte de nosotros ¿Me entiendes? O sea Es como un hijo Un hijo Un bebé O sea Uno como sea Pero las criaturas Entonces este Sí es Más o menos así Sí Le pasa un rayón A la moto Híjole Nos duele No 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 Igual aparte Es una responsabilidad Así bien cabuna Porque Pues imagínate Pues sales Y pues La demanas Tú vas manejando bien Se te atraviesa alguien Y pues imagínate Apagar una moto Que Si no Entonces sí es Así como que Pues a veces Diría ella ¿No? Este La presto Pero híjole O sea Pues ya sabes ¿No? Este Si le pasa algo No Y aparte Dijo tu responsabilidad Tente la presto Como que te la presto ¿No? Sí Sí Yo creo que Si como dice ella O sea necesitas darle Tenerle muchísima confianza A la persona Que se la vas a prestar Porque no a cualquiera Se la vas a prestar O sea Es muy difícil Como tú dices No Sí Tengo No Así como que No Exactamente No O sea Sí Sientes feo decirle No pues no te la presto Pero Pero pues este Pues es que Es algo Muy importante Para nosotros Como dices tú O sea Deja tú lo económico ¿No? Tal vez lo económico No es No es tanto Pero Sí lo Sí el aprecio Que tú le tienes Es valor sentimental Yo veo que cuando Tienen así Alguna gran pasión Ya sea Motocarbon En específico Ahorita que estamos Con ellas De las motos Invierten Mucho Económicamente Y también En tiempo Sí Sí Trabajan Prácticamente Pero ¿Qué les parece Si para que me platiquen esto Pues yo ya siento Como que Algo hace falta Me raspo Ya como que No sé hablar Ya sé algo No sé ustedes Pero yo Entonces Invitamos Al licenciado Un incentivo Para que Para que piensen bien Que es lo que Me van a A contestar Yo no tomo Es Es únicamente Para la Es No refiere La inversión Económica Que puede Generarse Sí De hecho Como motociclistas También tenemos La responsabilidad De cuidar Nuestro cuerpo Incluye Unas botas Guantes Un buen casco Un chaleco Una chamarra Entonces Unas buenas botas Mil quinientos Un buen casco De dos mil quinientos A cinco mil pesos Unos buenos guantes Unos Tres mil pesos Un buena Una buena chamarra Unos cuatro mil Cinco mil pesos Entonces Si es una inversión Que se tiene que hacer Más la gasolina Y todas las Refacciones Que necesitan Más los gastos Que de por sí Se tienen Sí Pero pues es Tienen inversión De tiempo Porque Incluye Esto que se Llevan No sé Que se Ya Esto que se Llevan Pues sí Como todo O sea Pues es Este ¿Cómo se llama? Tienes que darle Un servicio ¿No? O sea Así como le tienes Cariño Tienes que cuidarlo Entonces Mientras tú Tengas Este En Consecutivo O en regla Digamos así Este Pues su servicio Si sí es Es algo que no te va a fallar Es algo que vas a tener bien O sea Así como le tienes Cariño Pues también tienes que cuidarlo Así como nos cuidamos Nosotros Igualito Igualito Nosotros ni vamos Al doctor La moto a servicio Sí De hecho Uno como sea Pero las criaturas Sí Oigan Y cuando va manejando ¿Qué les dicen Los automovilistas? Que de repente Es cuando Siento que Siempre va a haber Ese pleitecillo Entre Los automovilistas De que Ah y es mujer Tenía que ser mujer No Vieja Tenías que ser ¿Qué les dicen? ¿Con qué Con qué gente Se han topado? Pues de todo Fíjate que hay de todo O sea Hay desde el Típico Grosero Este Te avientan el carro Y todo Pero también Hay personas Muy Muy amables De verdad O sea Y también O sea Me ha pasado O sea El hecho de que Venga una mujer En moto Y Me ha tocado Que hasta Agarran Y se orillan Así a un lado De mí Y yo así Ay Ah caray ¿No? Pero este Pero se quedan viendo Y me dicen Chino O sea La neta Mis respetos Me dicen No Y así En cierto punto Se siente Se siente muy chido Muy bonito Que te reconozcan El hecho de Pues algo que te gusta Que lo haces con gusto Que lo haces Este Sin Sin Sino que Senarles daño A otra persona ¿No? Siempre El hecho de Que te reconozcan Lo que tú haces La pasión Que tú le pones A lo que estás haciendo Pues siempre va a ser Muy gratificante ¿No? Sí Pues amigos Estamos llegando Al final de este programa La verdad Se me quedan Bastantes Bastantes comentarios Que hacer con ellas Yo las quiero Comprometer A que sigamos Haciendo otro Otro programa Claro que sí Para que la gente también Empiece A educarse Un poquito ¿Verdad? Tanto los automovilistas Como los peatones Que también de repente Los peatones También tenemos Nuestra culpilla Entonces Vamos generando Nuestras responsabilidades Cada quien Unas palabras Para despedirte Del público No pues ya me quedé Adiós Ok No pues Muchísimas gracias Por habernos invitado O sea Este Pues me siento Muy halagada De que me tomen En cuenta En este En este ámbito Y este Y pues Igual con mis amigos Por la invitación Y esperamos Volver a Volver a tener Otra plática Muy amena Y más Aquí Con este incentivo Que no sé si vengo Me interesa Pues así Y este Pues muchísimas gracias Me la pasé muy bien No que gracias Igual Muchísimas gracias Tanto a ustedes A las personas Que me he invitado Y pues Es algo nuevo ¿No? Es una experiencia Grata Es la primera vez Y es muy agradable ¿No? Anda de estreno Mi amiga Pues muchísimas gracias Pues muchísimas gracias Aquí a los patrocinadores Que estuvieron en este día Gracias por el espacio Que nos estás brindando Y pues sí quiero invitar A todas las personas A que tengamos Esa cultura vial Esa paciencia Con la persona ajena Y que Le disminuyamos Un poquito al estrés Cuando estemos manejando ¿No? Creo que Todos cabemos En este mundo Entonces hay que aprender A convivir Esa es mi Mi solicitud Pues muchas gracias Aquí a Casa Zárate Por recibirlo Excelente Algo que siempre Tienen que tener En la mente Es protegerse De usar la seguridad Hay gente que hasta Bajándose de su moto Sigue usando el casco Son elementos de seguridad Por cualquier caída Era por protección Pero sí Es una responsabilidad La moto es una Gran responsabilidad Y la única manera Que te defiendes Es tu cuerpo Entonces protege tu cuerpo Ya lo dijo Aquí la compañera De cuánto cuesta Un equipo Entonces inviértan Es su vida Es su cuerpo Muchas gracias Y un honor Aquí tener Aquí a las compañeras De verdad Muy agradecidas De que hayan venido De verdad Yo las admiro Están rompiendo Estereotipos Las admiro Y les respeto De verdad Ojalá Ojalá Esta sea la primera De muchas veces Que van a estar Con nosotros Aquí en los programas Normalmente siempre A mi extraordinaria Amiga Celeste Muchísimas gracias Por la retransmisión De cada uno De nuestros programas Los invito A que descarguen Nuestra aplicación En www.smc.tv Para que nos traigan Ahí todo el tiempo En su celular Recuerden que también Nos pueden sintonizar A través de nuestra página De Facebook Editorial Corporativo De medios de comunicación En la página De Al ritmo del albañil O en el grupo De Al ritmo del policía Ahí también estamos Constantemente Constantemente subiendo Los links De todos nuestros programas Gracias a los países También en donde Nos ven Puerto Rico Venezuela Malala España Argentina Brasil Ecuador Bolivia Bolivia ¿Qué me pasó? Ya fue el efecto Del mescal Ya te está pegando El chapulín Chicago Y Nueva York Y ya me están Haciendo ojitos Gracias a mi Gerencia General Por las facilidades Prestadas para la Realización de este Programa Gracias amigos Nos vemos y escuchamos El próximo lunes A partir de las 6 de la Tarde en Mujeres Gracias A Ir A Ir con Bres Dallas Texas 2021 Estamos listos Primer Congreso Montreal Tienes que estar a ir Tienes que estar a ir Organiza Alianza Internacional de Radio Serair Es mundial Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presentó Piede en Mujeres de Comunicación Así que Sonido